Muy, 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 muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos a la hora del mediodía. Este es un noticiero al día con la verdad y la noticia comprometidos con Honduras y el pueblo. Así que me disculpo porque ayer no pude estar con ustedes. Ayer tenía un acto bien fuerte, pero aquí estamos. Aquí estamos ya entre el fin de semana, alegres, porque ya tenemos el fin de semana cerca. Gracias, damos por un día más de vida. Gracias por todos ustedes que hacen posible que nosotros salgamos al aire, que tengamos la posibilidad de poderles informar de todo el acontecer nacional e internacional. Hemos estado unos minutos aquí en el Congreso Nacional y hemos enviado cámaras, por supuesto, nuestro equipo a Casa de Gobierno, que había un evento sumamente importante que se trata precisamente de aduanas, de cómo el procedimiento que se está llevando a cabo precisamente en lo que son las aduanas terrestres. Así que hemos entrevistado a su director, igualmente también a la policía, que ha estado permanentemente trabajando. En el Congreso Nacional lo único que pudimos ver es un colegio que estaba entrando precisamente a conocer las instalaciones del Congreso Nacional. De ahí, pues, no teníamos agenda, pero estuvimos en el lugar de los hechos. Así que les informamos inmediatamente, pero antes de todo, ya hay un día que está conmocionando a Honduras y no hay que tener miedo, no hay que tener temor. Los que nos fortalecemos en la fe, en nuestro Señor Jesucristo, en ese estatuto, en esa ley, en esos preceptos que nuestro Padre bendito nos enseña, no tenemos temor, no tenemos miedo por una simple y sencilla razón, porque habrá un tralape de segundos que dicen que se va a oscurecer la tierra. No obstante, no sabemos si en Honduras va a acontecer, pero estamos prestos a todo lo que pueda acontecer. Pero no hay que tener temor, no hay que tener miedo. Están causando un revuelo con esto del eclipse que pasa una vez, una vez cada no sé cuántos años. Pero no tengamos temor, no tengamos temor. La luz de Dios estará en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Un 8 de abril se está mencionando, pues, ese eclipse solar. Pero ya vamos a hablar ampliamente de eso, de igualmente también hechos relevantes que han acontecido con la Presidenta de la República, que ha estado precisamente en una de las escuelas más importantes, escuelas agrícolas del país, igualmente también tuvo presencia también en una de las escuelas, una escuela más que ha sido inaugurada por parte de la Presidenta de la República. Amplia información les tenemos inmediatamente aquí en su noticiero al día. Y ustedes ven, hoy adornada, el día de hoy, prepárese por favor, prepárese, lo prometido es deuda, aquí en su noticiero al día, prepárese porque voy a recibir dos llamadas, nada más, dos llamadas para que estén aprestos los que están conectados. Solamente dos llamadas a mi celular, a los que están conectados en redes sociales, por favor, por favor, van a ser solamente dos llamadas para poder, oígame bien, que usted se lleve estas dos canastas, cortesía de nuestros queridos amigos de los productos de la Sirena. Así que ya les voy a decir en qué momento lo vamos a hacer, no me llamen todavía, no me llamen todavía, yo les voy a decir en qué momento usted va a poder llamarme al teléfono que aparece en pantalla. Dios quiera que mis amigos que siempre se conectan, que siempre comentan en las redes sociales, sean los beneficiados. Así que vamos inmediatamente a darle el primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Corre video aquí en su noticiero al día, en la reflexión al día. ¿Tienes propósitos para tu vida? Seguramente tienes más de uno y a diario luchas por lograr tus más grandes anhelos y metas que tienes en la vida. Pero lo primero que debemos hacer, ¿qué significa voluntad? Es colocar toda nuestra confianza. Facultad de decidir y ordenar nuestra propia conducta, ¿sí? Nuestra propia conducta, acto con la que potencia volitiva admite o rehúye una cosa queriéndola o aborreciéndola o repugnándola. Quiere decir que el Señor está con nosotros, quiere decir que si usted le entrega el dominio propio a nuestro Padre Celestial, Él gobernará su vida. Conozca, conozca qué es lo que Dios quiere encomendarnos el día de hoy. Estará presto a fortalecer la fe en el Divino Creador del Universo. Recuerde, recuerde que todos los días debemos de encomendar nuestro camino en las manos de Dios. El gran amor de Dios nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Cada mañana, cada amanecer, cada noche, renueva las bondades de Dios sobre nuestra vida. Muy grande es su fidelidad. El amor y la compasión de Dios no se agotan y Él quiere que hoy sienta su amor. El Dios Poderoso, el Creador de su vida y la mía, está lleno de amor y de bondad. Él está contigo a través del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. El Señor mismo, si usted le invita, marchará al frente de mí y de usted y estará con nosotros. Nunca nos abandonará. Por eso su palabra dice, no temas ni te desanimes. Cuentas con la compañía del Señor en todo momento. ¿Por qué? Porque Él guiará nuestros pasos y nos acompañará en todos los caminos de nuestra vida. Recuerde en Salmos 32, te hará entender, te enseñará el camino en que debemos de andar. Sobre ti fijará los ojos. Dios, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pero usted no es un animal. Usted es una creación de Dios. Dios, independientemente de la vocación específica de cada uno de nosotros, hay un llamado que tenemos todos en común. Ser conforme a la imagen de Cristo, así como lo recomienda Romanos 8.29. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos como su Hijo primogénito, Jesucristo. Dios, disfrutemos de las maravillas, que nadie, que nadie nos acongoje, que nadie nos meta temor, porque Dios está con nosotros. Él, a través del Espíritu Santo, nos dirá, nos pondrá el Espíritu en nuestro corazón, cuando será la venida de Él, porque está pronta. Pero no habrán, dice la palabra de Dios, que vendrá entre medio de la noche, su luz brillará, y habrán señales en el cielo y en la tierra, que vendrá la venida de nuestro Padre. Pero no es el tiempo, porque todavía está dándole oportunidad a usted y a mí, que nos arrepintamos de todo aquello malo, y que entreguemos nuestra propia opinión y voluntad ante el divino Creador del Universo. Que Dios añada sabiduría a esta palabra. Gracias, gracias a todos por conectarse. Habrán lluvias en varios sectores del país. Capturan a Carlos Aguilar, expresidente del Vida de la Liga Nacional. Capturan a Siri Hondureña, solicitada en extradición desde El Salvador. Estados Unidos borbandea a las nubes con sal, el experimento que acaba de acontecer precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica, por el recalentamiento global. Últimas noticias que se han generado precisamente en lo que acontece en el mundo entero, y por ende en Honduras. Vamos inmediatamente a darle un vistazo a lo que hemos denominado noticias en portadas. Así es, comenzamos con este periódico que sigue siendo digital. Gracias, saludamos aquí en los estudios de TNN Internacional a nuestro productor Edwin Montejo, y por supuesto a nuestro nuevo elemento Brachan. Ondudiario, Ondudiario. Capturan a exalcalde de la Seiva acusado de abuso y autoridad y fraude. Desde casa de gobierno desmienten administrar partidas presupuestarias confidenciales. Dicen que lo hay, que lo hay, pero que están fiscalizadas. Asesinan a tres jóvenes en masajes.